El día de hoy les voy a mostrar por aquí esta ilustración de este león con flores que hice con crayones escolares de la marca Pelican. Básicamente pues está hecho sobre papel, esperen ya no me acuerdo, opalina, sí, ya lo toqué, ya sé que es papel opalina, bocetaje, después lo tracé y pues lo coloreé y ya. Y este dibujo lo hice básicamente más que nada para darnos cuenta que los crayones escolares pues no solamente sirven para los niños, si realmente le ponemos empeño y detalle podemos hacer cositas un poquito más elaboradas como estos.